De lo más alto del cielo, bajo un angelito bello, de ti vino a platicarme Dijo que no desespere, que todavía me quieres y no dejas de esperarme Me dijo que no me olvidas, que noche a noche suspiras, nomás pensando en mis besos Y me llenó de alegría, lo que el angel me decía, porque se oyeron mis rezos Ya no estés triste amor mío, ya pronto voy a regresar Vine para Estados Unidos, para un horrito juntar Para una casa, un vestido, para podernos casar A lo más alto del cielo, ha comenzado su vuelo Aquel angelito hermoso Los dos vamos en camino, al cielo yo iré contigo Pa' convertirme en tu esposo Ardo en deseos de verte, ni la mismísima muerte Nos volverá a separar Porque del cielo el Señor, ha cuidado nuestro amor Y lo quiere ver triunfar Anda sonríe amor mío, que pronto voy a llegar Ya los de Estados Unidos, se han quedado muy atrás Muy pronto estaré contigo, y nos podremos casar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!